Bajo fuerte vigilancia policial, miles de personas marcharon el martes por una de las principales avenidas de Sao Paulo en rechazo a la polémica agenda anunciada por el presidente electo, Jair Bolsonaro. Vine en defensa de la democracia en Brasil que está amenazada, en defensa de las tierras indígenas, de la demarcación de las tierras indígenas, por el derecho de los pueblos originarios que están amenazados por Bolsonaro, que odia a los indígenas, odia a la Amazonía, odia la diversidad. Es por eso que estoy aquí hoy. El equipo de gobierno de Bolsonaro anunció el martes que se fusionarían los ministerios de Agricultura y Medio Ambiente, lo que generó críticas contra el devorador avance de la industria agropecuaria sobre la Amazonía y otros biomas del país más megadiverso del mundo. También se decidió crear un superministerio de Economía bajo el mando del ultraliberal Paulo Guedes, que incluirá las actuales carteras de Hacienda, Planificación e Industria y Comercio Exterior. La Corte Suprema de Pakistán absolvió el miércoles en apelación a la cristiana Asia Bibi, que había sido sentenciada a muerte por blasfemia en 2010. Bibi, madre de cinco hijos, había sido condenada a la pena capital tras una disputa con una musulmana en torno a un vaso de agua, un caso que generó indignación en el extranjero y violencia en su país. En las últimas semanas, islamistas radicales habían amenazado en público a los jueces a cargo del caso si el resultado era favorable a la acusada. Por este motivo se establecieron fuertes medidas de seguridad en Islamabad, con barreras en rutas cercanas a los barrios en los que viven los magistrados y la comunidad diplomática. Esta es la estatua más alta del mundo. Fue inaugurada el miércoles en India por el primer ministro nacionalista hindú Narendra Modi. El monumento de bronce, hormigón y acero mide 182 metros de alto con el pedestal incluido, el doble que la estatua de la libertad neoyorquina. Representa a Sardar Patel, el primer ministro del interior de India y una de las figuras de la independencia del país, a quien el partido gobernante quiere convertir en modelo. Parte de la escultura de cerca de 100.000 toneladas se realizó en China y se necesitaron cuatro años de trabajo y la intervención de más de 3.000 obreros para erigirla. El costo de la obra se estima en unos 404 millones de dólares y ha sido criticado por las comunidades tribales de la región, que también han denunciado el impacto del monumento sobre el medio ambiente.